muy buenas gente soy croat y volvemos un mes más con los juegos para croat pc 4 plus tenemos en este caso lords of the fallen un juego que ya jugué hace bastante tiempo o sea cuando salió el juego para la prestation 4 y la verdad que para mí fue todo una sorpresa porque es un juego tipo souls que aunque no llega a alcanzar los canones de calidad del souls ni tienen la misma historia ni tiene exactamente la misma jugabilidad porque es un poco más para mí por lo menos para un jugador que está acostumbrado a los dark souls es un poquito más fácil y cuando ha salido por lo menos tenía bastantes bueno bastante nos aún que otro box no era tampoco nada desastroso pero bueno los buses fueron arreglando la historia que cuenta es más clara pero al mismo tiempo también es más corta por lo que el juego te puede llegar a durar unas 20 horas más o menos tiene un dlc que también la tengo tengo subido en el canal os pondré etiquetas de la tanto de la serie de los cortes al en como del dlc para por si queréis verlo y básicamente eso fue el primer juego de una compañía creo creo que se está planteando sacar la segunda parte de este juego cosa que a mí me alegraría un montón porque la verdad que este juego si no llega a ser del todo un souls aunque tiene la esencia pero a mí me gustó me gustó bastante de hecho me lo pasé dos veces me faltaría pasamelo otra vez para tener el platino vamos a cargar el juego para que podáis verlo como podéis ver nueva partida mira datos guardados están cargando vamos a continuar vamos a dar a una partida creo que aquí ya se vería si veis tenemos en el archivo 1 de la clase guerrero que es con la que hice la serie como puedes ver tarde 24 29 horas en pasarme lo y luego tenemos la segunda partida que es que rufián que viene a ser un pícaro que tarde unas 24 horas casi 25 en pasarme la contando con el dlc esta serie está esta partida la verdad que la me la hice sí prácticamente para jugar al dlc tuve para que pasar el juego vamos a hacer una nueva ahora y vamos a hacerla con la clase que nos faltaría por jugar que es la de clérigo si no me equivoco aquí tenemos que seleccionar el tipo de magia esta es la de guerrero esta es la de el paladín esta es la de rufián o sea vamos a elegir esta digamos que esta es la que nos cubre y nos protege lo tenemos que seleccionar el equipo que esto hará por ejemplo podríamos seleccionar rufián por ejemplo y seríamos otra otro tipo de clase tenemos tendríamos el poder de digamos del paladín y la armadura y armas del rufián guerrero y el clérigo que es el que vamos a elegir pues lo somos un clérigo atributo hospitalidad y fe tenemos el equipo la armadura del clérigo básicamente tenemos tres porciones de poción pociones de salud y un fragmento de magia de acuerdo pues vamos a ello la verdad que el juego a mí me gustó bastante si no lo habéis jugado es bastante recomendable en su momento en su momento y ahora sigue siendo bueno si no lo habéis jugado por porque no lo habéis conocido o no habéis querido gastaros el dinerillo ya lo tenéis gratis en el plus y merece bastante la pena un god creator and destroyer of worlds oh ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya bicho Vale, tenemos el tutorial Lucha con un rogar es todo un reto Para aprender los fundamentos Acércate al merodeador Que está delante de ti con el Le consejo si necesitas ayuda Y me acerco a él Vale, concéntrate Ahí Le desbloqueo Ahí le pegamos una hostia No pares ahora No paro No paro por lo que es que me he cansado Ahí, le esquivamos Los trajes pesados Funcionan de igual manera Toma, hostia Ahora puedes continuar Con el siguiente ataque pesado Con el reto adelante Así es seguro El merodeador no se recuperará a tiempo Y muere Y tutorial completado Es una regla del combate Es la gestión La barra naranja De la parte inferior De la pantalla Es la energía No la pierdas de vista Durante el combate Se regenerará Pero la mayoría De acciones La consumen Por cierto Enhorabuena por tu victoria Pulse X Para comenzar tu aventura Vale Factores más demoníacas Esto es algo Que tenemos Yo Por ejemplo Que me compré Cuando salió el juego Me compré El pequeño DLC Que te venía Con el equipo Nuevo Me lo compré O me vino con él No me acuerdo Creo No lo estoy seguro Pero bueno Básicamente Podemos cambiarnos Nos vamos a poner El grito El grito Martillo Esto Martillo también Y la espada Vale Yo me voy a poner El grito También me voy a poner ¿Dónde está esta? El escudo Que es el escudo De león Y luego tenemos Por allí Una armadura Si no me equivoco Sí La armadura De la valentía Aunque sea armadura Pesada No sé si voy a poder Llevarla La verdad Pero bueno La vamos a llevar Loco Se me ha ido Todo de la valentía Y Que es bastante guapa Que es la que te viene Con el Con este set De Tanto el escudo este Como la mazaca este Solamente Nos rodemos Muy bien Ahora En más Ya Llevo exceso De carga Pero no puedo Llevar todo Me quitaré El escudo Que creo Que es lo que más Pesado me hace Vamos a ver Ahora Que va Tío No puedo Llevarla Pues me voy a quedar Entonces me voy a quedar Con el escudo Y me quitaré el arma Y me pondré La otra armadura Yo pensaba Que sí Que me iba A dejar Poder Llevarla De principio Pero es una armadura De guerrero Loco Ahí está Hombre Y Y el casco Este Veis Ahora sí Ahora sí Rodamos un poco Lentos Pero rodamos Y llevamos La maza Y el escudo Molones Este no me ha dejado Nada No Vale Vamos a ir aquí Porque tenemos que hablar Con este hombre Hola No me digas Estás sacrando No me digas Estás sacrando El roga Te ha hecho bien No te dejé De la prisión Para preocuparme De mí Necesito que te mantengas Comida Hemos llegado De mucho lejos Para abandonar Ahora No te ha gustado Si te pones A muerte Voy a intentar Te dar La inconveniencia De mi muerte ¿Cómo podemos Encontrar Al Tannas? El hombre Que estamos buscando ¿Cómo Vamos a encontrar Él Es el líder De toda Humanidad Si Nos encontramos Sus guardias Nos encontramos Él Algo Superviviente So far I've seen Only corpses No survivors The roga Have clearly Breached The walls Of the monastery And Tannas Would have Given His life To protect His people If he is alive Then some Of them Might have Survived Too ¿Y cómo Se abre La puerta? There must be Some way To open This door A switch Perhaps Or a key We'll find We'll find We'll find Here we Here we These things We'll find The story These zombies Keep coming We fight But There are too many of them It is sickening to see them move Their limbs twist and turn in ways they're not supposed to And their spell It's like fire and death creeping up your nose One of the creatures we were fighting spot on us The saliva hit my eye It burned And Don't 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 por lo que estoy viendo. Pero bueno, vamos a usarla de todas formas. Vale, podemos bajar aquí. Sí, venga, vamos a bajar. Con cuidadote. Ahí. Ahí. Ahora tenemos al amigo. Toma, hostia, me voy a recuperar la barra. Toma, hostia. ¡Y hostia! ¡Y hostia más! ¡Y muere! Vale, no me ha dejado nada. Son más... son avariciosos. Aquí tenemos... Un cofre. Creo que había una poti dentro. Si no me equivoco. Botella vacía. Eso significa una poti más. Aunque la vamos a tener que llenar. Vale. Continuamos. ¿Dónde van? ¡Listo! Ahí. Toma, es muerto. Toma, es guapo muerto que vivo. Y esto de aquí era... sí, otro. Otro pergamino. Otro pergamino. Y esto me cambió. Mi cerebro. Los brazos están moviendo, creciendo. No se siente como una poesía en mis veintes. No se siente como una poesía en mis veintes. No se siente como una de las líquidas. Ahí. Tengo hostia. ¿Han visto tú o qué? A parar. ¿Dónde van? ¡Listo! Toma. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos un objeto. La llave gigante. Objeto de misión. Es la llave que tenemos que encontrar. Esto de aquí, por ejemplo, tenemos la opción de abrirlo más adelante. El juego está bastante conectado. Entre unas zonas y otras. Aquí había un tío feo. Falta un poquitín de daño. Toma, bata. Aquí tenemos otro pergamino. Querido padre. Los fuego están en el horizonte. Están seprando hacia nuestra ciudad. Te pregunto. Cuidado. Algo malo está sucediendo. Puedo sentir eso. Siempre puedes buscar refugio aquí, en el monasterio. Lo que sea que ocurra, Antanas nos puede salvar. Por favor. Por favor. Estén seguros. Vale. Veis esta luna que hay en el suelo. Estos son cristales. Bueno, el cristal también se ve. Estos cristales se activan una vez matemos al boss de la zona. Y nos lleva a otro mundo donde puede haber cofres o puede haber enemigos. Algún objetivo que cumplir. Y si conseguimos cumplir ese objetivo, conseguiremos algún que otro objeto bastante valioso. Y tenemos un bichote otra vez. ¡Hola, señor bichote! Qué hostia me ha ido. Me ha dado una buena, eh. ¿Dónde tengo usted? Ahí. Pues si yo sería meterte un creepy. ¡Ay, cabrón! ¡Cabrón! Ahí. ¡Uy! ¿Qué me das! Me ha dado... Uy. ...el milagro. ¡Ay, muérete! me da que me mata al final, que al final me mata me voy a esconder un poco me voy a curar ahí venga con la maza no estoy acostumbrado, es muy lenta este no podría dar el hacha con el que estaba pegando y no está mal y más para empezar, lo que pasa que lo suyo es que si queréis usar las seis unos guerreros siendo clérigo no voy a poder vale, tenemos aquí un objeto que es la llave, creo no, realmente es de energía vale y llegamos otra vez donde está nuestro amiguillo que si hablamos con él a ver nos puede curar y llenar las botis ya, pero apóyame podría usar alguna ayuda sí, esto puede ser útil o sea hayan a las botis yo me voy a curar hasta el cien por cien y le voy a pedir otra vez que me ayude para tener todas las botis ¿por qué? ¿qué estás esperando? ¿por qué estás esperando? abrir la puerta abrir la puerta que me apoye necesito ayuda sí con este tenemos con este tenemos una magia la palabra magia creo a ver creo que teníamos que usar esto un fragmento de magia ¿no? sí a ver, un segundo ah, pues no con esto que me ponga dos manos ¿cómo era para usar? ah, vale ahí vale, muy bien ya me acuerdo ya me acuerdo vale, gente pues nos vamos a ir para dentro a luchar contra el pymes boss boss del juego que está bastante chulo me gusta este boss es uno de los que más me gustaron aunque como es el primero tampoco es que sea la más de complicado me quiere pegar eso es malo tío cuidado, cuidado cuidado con eso vale vamos a poner esto aquí vamos, una mientras te eso a mí no me pegará me pegará al bicho por hablar claro, porque ya se ha ido hay un trofeo de conseguir matar a este tío sin que nos toque yo lo tengo aunque es bastante complicado es más para conseguir su arma legendaria o sea el arma que lleva nos la dará cuando lo matemos pero para conseguir en la forma legendaria tenemos que mira no sé si me va a dar uy tenemos que matarlo sin que nos toque ni una sola vez vale ahora se le ha ido un fragmento de energía yo me voy a curar espera por si acaso vale espera, espera vamos a poner otra vez el escudo el tío este va a poderlo pillar bien hey ¿por qué iba por mí loco? vale hoy no he dado y era a mí sí toma la hostia que me ha llevado con eso usamos el poder con la maza la verdad que me está costando un poco aunque es un poco más lenta también quita más que lo que me quitaría a mí la espada pero bueno no ha pasado como veis ahora se quitará más armadura todavía se queda ahí en guardia cabrón no vente para acá vente pero a por mí no besa por él toma 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 hostia rola 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 ay no me queda energía ahora mismo ay no me tenía que haber dado eso ni de coña pero bueno voy a intentar sacar esto me va a dar no me va a dar toma hostia ahí estás hostia y hostia la última fase del boss del primer carcelero en el carácter se pone muy chulo se pone todo chulo dando vuertecitas ahí toma uy la hostia que me da no te voy ahora cuidado con esto ahí vale voy a intentar sacar a mi bichote a mi amiguito oh fuera 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 no tengo no tengo mucha stamina pero bueno voy a intentar aquí oh ahí y me da anda hombre como puede ver con el tío este sacado quitamos más vos muerto no lo hemos matado sin que nos dé ya me costó bastante conseguirlo porque era no te podían ni rozar no te podían ni rozar ni dar con el escudo si porque eso no te quita vida pero todo lo que te quita minimamente vida ya tenemos que volver a empezar y ahora como que recibimos su poder y tenemos ahí su alma bueno su arma primero que hacer de lo muerto ¿qué fue eso? uno de esos lords que Caslow sigue hablando vale nos da persistencia que es el arma que llevaba este boss y esto de aquí nos sirve tanto para guardar como para subir el personaje vale o sea vamos a desarrollar el personaje podemos tanto desarrollar digamos el conocimiento el conocimiento a ver como es esto o sea la magia darle puntos aquí como podemos desarrollar la fuerza y demás podemos ponerle como era esto puntos de hechizo puntos de como era a ver L2 para guardar R2 o sea por ejemplo ponemos vida vamos a poner esto lo ponemos en atributos tenemos tres puntos pues ahora tenemos que elegir qué ponemos a ver resistencia esto subió la carga máxima si no me equivoco vamos a poner un puntito ahí vamos a subir un poco la fuerza y en mi caso otro punto aquí ahí perfecto y damos a dar vale pues gente nosotros lo vamos a dejar aquí ya sabéis que solo es un pequeño gameplay para que veáis el juego os habré puesto una etiqueta o lo pondré también en la información del juego el enlace a la lista de reproducción de mi serie de los of the fallen y mi serie del DLC de los of the fallen tenemos las dos cositas pero de hecho gente espero que os haya gustado ya sabéis dadle like si queréis suscribiros es que no lo estáis comentad todo lo que queráis compartid el vídeo si os ha gustado espero veros en el próximo vídeo hasta la próxima no 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 no